Un beso, un abrazo y la promesa de un asado a la vuelta. Escenas cotidianas de una despedida de trabajo que con el tiempo se transformaron en detalles imborrables que se guardan como el tesoro invaluable del último contacto. Hoy, 25 de octubre, se cumplen dos años de aquella mañana en que el submarino Ara San Juan partió con sus 44 tripulantes desde la base naval de Mar del Plata sin imaginar el trágico desenlace que llegaría días después. TV Prensa visitó a María Victoria y a Luis, los padres del cabo Esteban García, quien junto al capitán Pedro Martín Fernández fueron los dos tucumanos que formaron parte de la tripulación. La mamá y el papá de Esteban contaron las sensaciones que los atraviesan en una fecha tan significativa como la de hoy. Él hace dos años me despertó para decirme mamá ya me voy. Nos despertó para despedirnos, dar un beso, dar un abrigo. Cuando estábamos en su casa y recordar, bueno, todos los días se recuerda, pero hoy en particular uno tiene la latente cada palabra, cada gesto, cada beso, cada abrazo, cada detalle de pensar que no tomemos frío. Y el decir, no, vamos a volver, voy a volver para que comamos el asado. Sí, duele y duele mucho. Estamos con la herida flor de piel, estamos con esto que sigue creciendo día a día porque van pasando los días y no aminora. Es más, yo creo que va en aumento, pero por toda la situación que nos toca vivir día a día. No hubiese querido en ese momento ababacharlo y no dejarlo. A pesar del dolor, la lucha y la resistencia al olvido por parte de las familias de los 44 sigue en pie. María Victoria contó que están recolectando banderas argentinas para rebanderar la base naval, que se encuentran decepcionados con el proceso legal en marcha y la ronda de indagatorias en la causa que investiga el hundimiento, y no deja de remarcar también el dolor que le genera la falta de voluntad política de rescatar los restos del submarino. Yo me encuentro con mamás a veces que, bueno, yo la respeto en cada dolor que tengan por la pérdida de un hijo, cuando me dicen yo también perdí a mi hijo. Pero tienen su lugar a donde llevar una flor, una oración. Nosotros no tenemos nada físico, incluso no tenemos la certeza de nada, nada. Entonces sabemos que no hay voluntad política para sacarlos o para investigar como corresponde, porque si hubiesen, hay métodos, porque la tecnología hoy en día está muy actualizada, con muchas ventajas para llegar al fondo y poder lanzar una camarita para adentro poder ver, y eso es lo que, ojo, soy yo y en mi pensamiento hay otras personas que piensan distinto, pero bueno, soy yo la mamá, la que quiere, pero también hay muchas mujeres, mamá y familiares que quieren también que se los reflote al submarino, o que lo contrario se examine que hay adentro. En el marco de lo que son estos homenajes y esta bandera de que se los recuerde a los 44, ¿qué te gustaría que se recuerde de tu hijo particularmente para todos los que no lo han conocido? Estas pocas palabras que hay para describir a un hijo como Esteban, como Esteban, luchador, cabeza dura, ese ánimo de superarse, esa voluntad, ese tesón de seguir adelante, y a veces le digo, hablándole a una foto, querías ser grande, querías lograr tus objetivos, mira lo que me cuesta, estás ahí en carteles, en murales, en placas, él quería vivir mejor, superarse, criar a sus hijos, darle valores a sus hijos, sé que a mi nuera le vas a inculcar lo mismo que él quería para ellos.